Amigos y amigas sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. El día de hoy vamos a estar analizando en una óptica distinta lo que fue ese atentado el pasado fin de semana en contra del candidato presidencial Donald Trump en su club de golf en la Florida. Desde que esta noticia se hizo pública una gran incertidumbre ha invadido a la comunidad internacional sobre todo a los ciudadanos norteamericanos y se preguntan qué va a pasar ahora porque este tipo de hechos pareciera que cada vez son más frecuentes. Realmente el servicio secreto está comprometido. Hay algún tipo de conspiración desde adentro en contra del candidato presidencial Donald Trump. Todo eso y más lo estaremos viendo en este su espacio de cara al mundo. Señores y esta incertidumbre, esta preocupación en torno a este hecho no es para menos. Es el segundo atentado en contra de Donald Trump en apenas dos meses. Esto realmente ha preocupado bastante a los ciudadanos norteamericanos y desde que este hecho se hizo público el pasado domingo, la primera pregunta que surgió ¿existe algún tipo de conspiración en contra de Donald Trump? Se estaría desde el servicio secreto, el organismo que está llamado a salvaguardar la integridad de los presidentes, expresidentes, familiares y allegados, orquestando un plan en contra de Donald Trump. Realmente, señores, esta pregunta no se hizo esperar y no es para menos. Hay que recordar que apenas hace dos meses cuando un individuo a menos de 400 metros intentó quitarle la vida a Donald Trump y logró hacer varios disparos. Y ahora, con esta situación ocurrida en el Club de Golf de la Florida, donde un individuo durante 12 horas se mantuvo ahí apostado esperando a que Donald Trump se acercara al hoyo próximo donde éste estaba para propinarle varios disparos y aparentemente acabar con su vida, todos se preguntan, pero señores, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué tanto está fallando el servicio secreto? ¿Es normal tantas fallas en el sistema? ¿Por qué no hicieron un acordonamiento de la zona? ¿Por qué no previeron que este tipo de lugares pueden tener zonas vulnerables? ¿O realmente hay algún tipo de conspiración en efecto en contra de Donald Trump? Obviamente, las informaciones por lo reciente del hecho no la vamos a tener en su totalidad. Lo que sí tenemos, señores, que hacer en este tipo de hechos es tomarlo con pinzas y analizarlo con sumo cuidado, porque si bien pudiera parecer tentadora la idea de pensar en algún tipo de conspiración, también hay que resaltar que el presidente Donald Trump tiene una amplia fascinación por el golf, lo que siempre ha sido un dolor de cabeza para su equipo de seguridad. Recordemos que Donald Trump, ni siendo presidente, dejaba de frecuentar sus clubes de golf. Este siempre iba con amigos, siempre disfrutaba de jugar este deporte al aire libre, en campo abierto, como es lo habitual. Siempre habían discusiones de que si éste podía, si era recomendable y se la ponía difícil Donald Trump a su equipo de seguridad. Recordemos que un campo de golf es bastante abierto. Un campo de golf tiene bastantes puntos vulnerables y esto siempre fue un tema en la seguridad de Donald Trump. Evidentemente, este campo de golf en la Florida es uno de sus predilectos y es donde Donald Trump pasa la mayoría del tiempo cuando no tiene una agenda en concreta, como ocurrió el pasado fin de semana. O sea, que también se pudiese concluir de que una persona que le estuviera dando lamentablemente seguimiento a Trump para cometer este tipo de atrocidades, pues concluyera de que Trump podría, si no tenía una agenda definida, estar en ese club de golf. También cabe destacar, señores, que el equipo de seguridad, en este caso el servicio secreto para los expresidentes, es más limitado, por lo que no tendría las facilidades que él tenía antes cuando era presidente, de que cuando él jugaba precisamente en ese club de golf, pues toda la zona era acordonada porque se encontraba el hombre más importante del planeta. Recuerden que el presidente norteamericano lo hace el cargo, no la persona. Automáticamente Donald Trump dejó el cargo, pues ya su dispositivo de seguridad fue más reducido, lo que esto aumenta la probabilidad de que se haga más vulnerable su seguridad. Ahora bien, independientemente de estas falencias, de estas situaciones en torno a la seguridad de Donald Trump, hay una pregunta que sigue sobre la mesa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este tipo de hechos están siendo más frecuentes? ¿Por qué cada vez más individuos se determinan a quitarle la vida o a intentar quitarle la vida a un candidato presidencial? ¿Por qué están viendo esto como un medio para la solución de sus problemas? Yo creo que el actor fundamental que está provocando que las personas puedan concluir en ideas tan absurdas esa gran polarización que ha provocado ese discurso de odio que ambos candidatos lamentablemente han adquirido. Hemos visto que desde que inició la campaña presidencial, ambos candidatos se han determinado a enfrascarse en discusiones, en acusaciones sin fundamentos y cómo las redes sociales se han convertido en potencializadores de esos mensajes. Esos mensajes que cuando llegan a nuestro dispositivo son malinterpretados, son malentendidos y están bien entretejidos para querer pretender cambiar nuestro parecer electoral. Esto pudiera ser algo que nocivamente esté afectando a los y las ciudadanas norteamericanas. Hay personas que son más sensibles que otras y esto puede provocar que se desencadenen hechos tan lamentables. De hecho, universidades prestigiosas, centros de estudios prestigiosos han determinado que cerca del 70% de los fake news tienen una proclividad a viralizarse. El ser humano tiene una fascinación por las noticias altisonantes. El ser humano tiene una fascinación, una vocación a creer más en las noticias que pueden parecer amarillistas. Y esto puede estar encontrando una brecha para que personas que no sepan discernir entre una información verídica o no puedan adentrarse en un proceso de fanatismo y concluir en este tipo de hechos. Esto es bastante lamentable. Algo que nos preguntamos es ¿qué podría ocurrir si este tipo de hechos se normalizan? ¿A dónde llegaría la política? ¿Donde las balas, donde la violencia se convierta en algo cotidiano? ¿De verdad van a permitir los políticos del mundo que en vez de utilizar las ideas, los argumentos ideológicos, pues se enfrasquen en discurso de odio y utilizar esto como herramientas para captar al electorado? De hecho, el propio compañero de boleta de Donald Trump, J.D. Vance, estuvo refiriendo al respecto y estuvo hablando de que tienen que parar esas acusaciones desenfrenadas en contra de Donald Trump. Pero también yo creo que tendríamos que aprovechar la ocasión para externarle a Vance que también tendrían que parar por su parte y del lado de Trump también esas acusaciones desenfrenadas. Tienen que entender que de una vez por todas el odio, la violencia, las afirmaciones sin fundamento no llevan a ningún lado, sobre todo cuando tenemos a una población con bastante incertidumbre, bastante estresadas y expectantes a qué va a ocurrir. Por eso concluimos de que esa retórica política es la causante de esa polarización, de esa situación que está viviendo los Estados Unidos que terminan en este tipo de hechos tan lamentables. Definitivamente, señores, que la clase política global tiene que repensar su retórica, tiene que repensar su línea discursiva y tiene que hacer a un lado estos discursos de odio apoyado muchas veces en esos canales que se prestan para los fake news y se terminan ocasionando este tipo de hechos. Cada vez más estos hechos van a ser frecuentes y esto continúa no solamente en los Estados Unidos. Veamos el ejemplo de Brasil donde un candidato a la alcaldía le propinó un sillazo a su homólogo en un debate. Es decir, señores, estamos viendo que el mundo está enfrascado en un ambiente altamente violento donde las redes sociales se han convertido en el principal catalizador, en el principal potencializador de los mensajes de odio. Por eso hay que andarse más cautos que nunca. La desinformación ha evolucionado hasta convertirse en una maquinaria lucrativa donde actores individuales, grupos políticos y hasta empresas generan noticias falsas con fines económicos y políticos. Estos actores usan las redes sociales, publicidad segmentada y técnicas virales para propagar contenido engañoso, monetizando clics y vistas. En 2016, por ejemplo, adolescentes de Macedonia crearon portales fakes durante las elecciones norteamericanas ganando miles de dólares con anuncios. Y eso solamente mencionándoles, señores, un ejemplo de algo que es meramente económico. Imagínense ustedes también si a través del fake se pueden generar situaciones, se pueden crear situaciones para sacar beneficio político y de poder. Así que tenemos nosotros que evitar ser susceptibles a este tipo de situaciones. Así que tenemos que hacer un llamado a nuestra clase política global a que sean compromisarios de una retórica política más decente que apueste a las propuestas y no a la incertidumbre. Esa famosa idea de instalar incertidumbre, de instalar cuestionantes, de generar odio, conflicto en la población para pescar en ríos revueltos, se está provocando un daño prácticamente irreversible. Y de la normalización o no depende que nosotros podamos ponerle un alto a este tipo de hechos. Básicamente concluimos de que lamentablemente este tipo de hechos que cada vez pudiera parecer que es más frecuente, como lo es el atentado a candidatos presidenciales en un país que debería de ser modelo para el mundo, como lo es los Estados Unidos, hay que ponerle un alto. Esto debe de parar ya y la responsabilidad reposa sobre la clase política. Por eso es importante exigirle a esa clase política a que apueste por un discurso más decente. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan, señores, respecto a este hecho de Trump. ¿Creen ustedes realmente que esto puede responder a una especie de conspiración o ha sido algo infundado producto del propio discurso de odio que ambos candidatos han manejado en esta campaña? Me gustaría que me digan en los comentarios qué opinan respecto a este tema y agradeceremos siempre que puedan compartir nuestro contenido, darnos likes y ser parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias por el apoyo. Una vez más estuvo con ustedes Miguel Sandoval.